El dirigente del partido de la Revolución Democrática, Agustín Basave, quien el 2 de julio próximo presentará su renuncia revocable al cargo, dijo que su gestión, que inició en noviembre de 2015, tuvo luces y sombras, pero que se va contento. Basave dijo que regresará a la Cámara de Diputados como legislador perredista, desde donde trabajará para la refundación o renacimiento y para esa transformación que el partido necesita rumbo al 2018. Con imágenes de Ricardo Aldaiturrega e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México. ¡Gracias!